hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien hoy estoy con los drones estos que son premium de estos que cuestan dinero que cuestan un hígado y parte del otro les traigo un contenido interesante porque la misión fue hacer un fenrir lo bastante fuerte como para que sea bastante competitivo no le tengo módulos pasivos al fenrir si entonces me centré bastante en la defensa y en hacer un poco más de daño yo sé que los microchips t4 son bastante costosos pero bueno aquí tengo una pila aquí tengo el lockdown en este que congela así tengo este que cuando utilizamos lo activo aumenta 15 por ciento el daño de las armas durante 7 segundos sólo cuando aplico el módulo activo lo tengo dos veces equipados en el mismo drone porque supuestamente es acumulativo tengo este que me sana cuando recibo 100 100 mil de daño en tres segundos me da 80k de durabilidad pues me funciona cuando estoy luchando contra un oponente fuerte aquí tengo este que es control resistor que lo que hace pues es que me ayuda a que a que me congelen menos y eso y bueno aquí tengo la pila de batería y tengo este que cuando activo el módulo activo de reparación avanzada aumenta el sistema de defensa 25 puntos entonces tengo dos microchips que funcionan con el módulo activo si este que están viendo que ya lo tengo dos veces y el que el que les mencioné antes pues me ha parecido súper bien el desempeño de este drone y los titulado en t4 por por eso porque no tengo modos pasivos y quería hacer la prueba con lo mejor que podía equipar al drone vamos a ver el piloto para que tengan ustedes unidad allí le tengo el nicolás y sanicolás que tengo estas habilidades echen un ojo ahí pueden darle pausa al vídeo e ir leyendo si aquí en el piloto me centré en darle más durabilidad es un poquito de reparación también pues y para que el efecto del módulo activo dure un poco más le activé esta experto en módulos 31% más dura ese módulo pues me estoy centrando en que voy a tanquear daño y pues un poquito de durabilidad extra menos daños en las armas bueno ahí estoy tratando de que el ferry quede lo más fuerte posible el ferry como tal lo tengo con una pintura normal la que cuesta 1000 de oro las armas nuevas la atomizer y la nucleon y pues como les estaba diciendo de módulos tengo módulos chafas a nivel 1 porque no tengo módulos les voy a mostrar aquí para que ustedes más o menos tengan una idea del desempeño de este robot aquí está en una batalla estoy jugando en la mañana y sale gente fuerte yo revisé el que me estaba atacando es 112 porque luego me lo conseguí en la siguiente batalla así se los muestro aquí y luego se lo le voy a dejar un gameplay que tuve con la misma equipación el mismo drone y casualmente me salió ese mismo oponente porque fue la batalla siguiente si aquí me quedé sorprendido porque a pesar de que estoy fallando demasiado los disparos y tuvo un poquito de ayuda pero realmente que se ocurre con esa equipación dudo mucho que le haya hecho algo de daño a un titán 112 pero bueno tuve un poco de ayuda allí y me defendí lo mejor que pude traté de activar el módulo de reparación avanzada acuérdense que me aumenta el daño 30 por ciento y los puntos de defensa 25 puntos y cuando está activo entonces trato de disparar trato de esconderme yo sé como les dije al principio que no soy experto manejando el firmware lo único que me interesó esta mañana es que había demasiado lag no sé por qué desde que actualicé el juego para que no haya lag en la interfase en el lobby ahora tengo lag jugando estoy jugando también en el celular pero todavía no sé cómo grabar en el celular bien bien que quede decente entonces sigo con la computadora fíjense que ya me está casi que totalmente destruyendo al al aumento también lo agudo en la y king el que me estaba ahí jodiendo con la supresión y un poquito de daño que me hacía pero al final puedo activar otra vez el módulo y tener un poco más de durabilidad allí y un poquito más de daño y obviamente que aquí bueno que recibí el último toque de ayuda y salió victorioso totalmente y el amigo fernburg sin luego me metí en esta batalla esta fue la última batalla que tuve la mañana jugué nada más cuatro batallas con istian gargente si yo no juego 50 30 40 batallas juego 4 y las mismas 4 obtuvo un muy buen resultado si este módulo este dron que le tengo al tir les va a traer un vídeo porque es muy bueno con el tir es un es un dron que tiene armas incorporadas y y pues me ha gustado aunque en esta batalla me destruye muy fácil el tipo que yo me voy de de boleta hacia adelante y trato de no sé que se me metió el kamikaze a veces juego así otras veces juego muy pero muy calmado pero se estaba jugando un poco acelerado y me me destruye muy fácil al al amigo aquí pues no me quejo porque como les digo no soy usuario de utilizar ocupar mucho el tir me parece muy bueno casualmente hoy lo estaba usando en mi cuenta principal porque jugué antes en mi parte principal para ver cómo había quedado con el balance y pues me gustó su desempeño sí fíjense que aquí me fui de boleta porque deseaba destruir a ese audio y no hice el cambio de escudo ni nada bueno entonces me decido sacar al al bebé salsero aquí lo tengo ya en marcha estábamos siendo violados por por las balizas y no sé por qué me sale gente con ese estilo de juego que no va por balizas y toda la mañana que juega no jugué la madrugada de de 4 no mentira como de 3 a 6 de verdad que me salió gente así que no iba por balizas y no entiendo cómo están en vida campeón estoy notando que hay una en una infección de escorpión pero muchísimo muchísimo el escorpión es muy bueno pero más que todo el combate a muerte acá en dominio y eso pues no es tan efectivo si es bueno pero no es tan efectivo entonces sí es aquí que estoy de lo más normal si voy así con mi vaina y siento como me está desplazando y fíjense que casualmente es el mismo a un min que antes volví mierda si obviamente con un poco de ayuda aquí también recibo ayuda pero me comienzo a centrar en hacerle daño me voy para este lado porque pues obviamente habían demasiados enemigos de este lado y no necesitaba ser flanqueado aquí trato de aguantarme y darle un poquito de amor al lich cuando se quede sin habilidad entonces aquí en el alumín me sigue disparando yo salgo y pues activo otra vez el escudito acá trato de hacer un poquito de daño trato de manejar bien los tiempos porque es un alumín ya sabía que estaba 112 porque ya lo había revisado entonces está todo de desesperarlo un poco si jugando con sus psiquis aquí para que se vaya hacia atrás fíjense que se vino hacia adelante y fíjense todas las veces que lo congelé con el módulo de lock down ese que lo tengo el t3 entonces yo imagino que ya estaba desesperado porque aquí comenzó a decidir daño de otros compañeros del equipo y pues ya me lo estaba yo también llevando él se sigue sentiendo en mí a pesar de que tiene dos enemigos allá adelante que le están dando también parejo y pues yo trato de hacer pues presión allí para que pierda el la humilde rápidamente él sigue volando obviamente un titán 112 con las armas maximizadas y módulos maximizados es duro duro de tumbar pero allí fue tumbado tuvimos trabajo en equipo no puede ser que fui yo solo pero fíjense que el friend me gustó muchísimo aspiro que la próxima semana poder tener en la cuenta esta de youtuber tener módulos pasivos para hacer una versión pero con módulos pasivos para ver qué tanto aguanta esta combinación tenía algo de la como ustedes ven y a pesar de eso pues me vengo hacia este lado y trato de centrar mi ataque en este otro aumín este aumín de verdad que les confieso que no vi el nivel que tenía pero bueno se sentía que estaba fuerte luego vino este kamehameha y lo volvió mierda y yo dije bueno ya esta partida está casi que pareja a pesar que en las balizas estábamos perdiendo y ya el fenrir estaba casi que listo así como como les digo desde el principio no soy un usuario experto del fenrir trato de utilizarlo lo mejor posible me imagino que un fenrir de estos en manos adecuadas y de alguien que sepa jugarlo será una vaina súper bestial aquí sacó esta combinación gente también les voy a traer un vídeo del blitz el blitz para mí es el nuevo guabana es el nuevo cáncer si ustedes juegan en la madrugada jueguen los invito a tratar de jugar en la madrugada y se van a conseguir pubos asiáticos dos blitz dos hogs y un night in jail en verdad que es una locura ya el servidor se está super llenando del blitz y la gente pues como siempre abusa y luego pues cuando se venga el mega nerfeo yo calculo que los próximos nerfeos van a ser a jugo a jugo el blitz quizás no dentro de poco pero cuando esté minado de blitz a la lata el servidor se va a venir su merceo y el otro que está demasiado su demasiado que desequilibra cualquier partida es el es el night in jail con eso de que vuelan 18 segundos y con el piloto legendario vuelo un poco más entonces está la vaina difícil aquí yo me voy hacia adelante tratando de presionar las balizas fíjense que este es el mismo de la min me centro en él él tenía todo mk212 porque yo lo que dice el hangar puede ser que al final de bueno no vamos a ver si si le tomé vídeo a esta parte y les muestro el hangar de él en particular si aquí tengo de centrarme en este aún y fíjense que le bajo bastante bastante la durabilidad recibo apoyo allí ya todavía no habíamos ganado pero teníamos una clara ventana si estábamos casi que encima de la casa de ellos y esta parte me llamó mucho medio risa porque se viene el mismo de la unigote a veces en contra de mí se detiene y se destruye y no vuelve a salir en la partida de ese que dijo coño de su mamá aquí venía lo que a joderme la vida pero principalmente tengo a este blitz con anti sigilo porque también están minados de lo que en la mañana los asiáticos los utilizan demasiado bueno la gente en sí lo utilizan demasiado entonces bueno trato de tener siempre una una mano acá acá trato de llevarme a este phantom que el phantom sigue siendo muy efectivo gente lo único es que cuando se queda sin habilidad pues es de plastilina simplemente con un poquito y lo vuelves nada ya la batalla estaba totalmente ganada teníamos clara ventaja numérica quedaba solamente este este pequeño titán ki que debe ser que lo tenía muy buen nivel porque aguantó la pela y pues nada aquí me lo llevo y se acaba la batalla ah bueno bueno aquí salió un aumín que también era de plastilina y pues se acabó la batalla así mis impresiones gente estos drones yo los estoy enfocando en defensa no me estoy enfocando en hacer más daño porque no lo veo necesario con esta meta que hace demasiado daño así les quedo como que dar una una oportunidad a los tanques para que ustedes tengan una idea de cómo equipar sus drones pueden utilizarlo con t2 en verdad que el porcentaje no es mucho la diferencia sigue siendo efectivo voy a probarlos en t2 para ver qué tal va nos vemos en un próximo episodio gente bye bye y